ocurrió la noche del 14 de noviembre de 1914 aquella velada un pelotón británico que tiritaba de frío en la provincia de mons en bélgica rodeados por lodazales mientras sus enemigos les disparaban con sus ametralladoras desde el otro lado del campo el líder de este pelotón un joven capitán de apellido jesques les daba indicaciones y repasaba su plan de ataque con sus cuatro compañeros que conformaban a los fusileros londinenses los militares se desearon buena suerte respiraron hondo se aferraron a sus armas y uno a uno salieron de la trinchera para adentrarse a la neblinosa penumbra belga para no volver a ser vistos nunca más no habían caído por artillería ni por balas ni siquiera por la detonación de una granada sino que más bien jesques y sus cuatro hombres tenían la garganta abierta por un objeto muy muy afilado y les habían arrancado miembros del cuerpo a todos fue uno de los miembros de la patrulla que era campesino antes de que estallara la guerra quien reconoció que lo que había acabado con los cinco fusileros londinenses a juzgar por el estado del cuerpo no había sido un hombre sino una bestia sedienta de sangre quizá un lobo a juzgar por la forma de la mordida en las gargantas de los soldados y las marcas de garras en sus cuerpos a partir de esa noche todos los soldados británicos a lo largo de mons que vigilaban en la oscuridad de la noche desde las trincheras veían por los campos la silueta de un lobo gigantesco que rondaba entre la niebla pisoteando los cadáveres de aquellos que habían caído durante el día el animal era enorme casi tan grande como un pony de color negro y con unos aterradores ojos rojos que brillaban en la oscuridad y que traspasaban la espesa neblina que lo acompañaba siendo capaz de mirar fijamente a los ojos a los soldados que lo observaban desde las trincheras sin importar cuán lejos se encontrara la bestia o qué tan espesa fuera la neblina obvio no faltó el valiente que desde la seguridad de las trincheras le disparara al lobo en más de una ocasión pero curiosamente nadie logró abatirlo pues las balas no le daban al animal la bestia seguía acechando entre la neblina casi todas las noches y no era extraño escuchar en medio de la madrugada los gritos de dolor y de agonía de algún desafortunado que hubiera caído en las garras y colmillos del animal sólo para ser hallado al día siguiente en el mismo estado en el que habían hallado al capitán y es que si a sus hombres